Decenas de figuras de la imaginería religiosa chilena son parte de la muestra Santería Popular en la Chimba, que exhibe la Corporación Cultural de Recoleta. La valiosa exposición está compuesta por más de 50 figuras patrimoniales de la religiosidad popular, provenientes de la colección privada de Santería del Museo de la Alta Frontera de Los Ángeles. Las piezas fueron talladas en madera, policromadas y elaboradas en los siglos XVIII y XIX por anónimos artesanos del sur de nuestro país. Lo que ha transformado a estas figuras en parte fundamental de una de las más importantes colecciones de la tradición religiosa chilena. De esta manera la Corporación Cultural de Recoleta se consolida como un espacio abierto a la difusión de la cultura. La muestra permanecerá abierta desde el 17 de marzo hasta el 28 de abril en la sede de la Corporación Cultural de Recoleta, Angaroa 656.